4k señores jugando con abate el verdadero abate estaba jugando con ahí va un backer en verdad un backer con space yo no pensé que iba a ir yo no pensé esa identidad que se ve así el vídeo no es que no pero yo lo sé yo estaba jugando pero también hubo lentitud en el juego pero mayormente ese vídeo en el momento que no hubo lentitud tira lentitud eso hay que hacer una configuración para mi canal de youtube y que la vio a ver su apate ya nunca pensé que yo iba a subir en canal de youtube y que la vio a ver su mango mira se supuso temprano nada más un pro hace eso porque está acostumbrado a jugar con focito hasta con foco más nivel que yo y que yo sabía y yo que no si me ganan en abate y si yo ganan yo te como tú en la lógica yo conozco todo o tú podías ganar tú estás loco yo le puedo quitar esto pero no pues yo sé que yo puedo quitar uno o dos yo quiero quitarle dos si él me pone en el facebook que todavía no veo nada le voy a pedir el banner porque es jugada para que te juegue con el net con el net también te gustó para que él pratique porque a él le conviene practicar su perf y ahora hay que practicar perf yo hacía eso contigo hay que practicar perf pero ahora mira yo estaba jugando ahí el improvisado y ahí era que yo me estaba dando cuenta en verdad ya cuando yo estaba ahí mismo de que doy cuatro yo lo que quería como terminar la mano ya para jugar en la otra a yo jugar ya tirando mi tiro plataforma jugando a ganar pero tú podías hacerlo de esa no 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 porque ya yo estaba era que admirándolo a él de pronto viendo sus childros su su vaina bonita pero mira ese más di hay de que hasta yo lo hago pues yo es la primera yo hago su más di hay oye ahí se fue ahí se fue señor ahí yo podía quitarle una bueno yo no sé en verdad si hombre no me pego un tres porque no tira tres mira fue y se quedé esperando pero él no me dio otro golpe ahí porque él es tan pro que él sabe muy bien si él es tan pro que él sabe que había posibilidades ah yo le quité una también no fue un perro no porque ahí fue que se fue antes de que él tirara el golpe se fue bueno yo no sé voy a enseñar esto